Mezclado en vivo D.J. La Barco Antigua Perdóname, perdóname Por no decirte te amo Perdóname Por estar tan ocupado Perdóname En el poder de la cumbia En los ángeles ¿Dónde está la mujer de mis sueños? ¿Dónde está la mujer que soñé? Si me dijo que no volvería ¿Qué me hace conmigo? ¿Dónde me haces sentir? ¿Qué cantas cosas bonitas? Todo lo que ves yo soy Todo lo que ves yo fui No hay nada que me delate No hay nada que me delate Amarte como te amo es complicado Y ser como te tienes en tu pecado Diente que gante que gante Que gaste a mi vida Inocente Y me enamoré Y me enamoré tal vez Por tu forma de ser Por tus ojos de miel Por tu cara de ángel Todavía No sé qué pasó Solo sé Que te amo yo Corazón Ya no quiere latir Y es porque Tú ya no estás aquí Y yo no soy yo Ni yo mismo me conozco Estoy muriendo poco a poco Porque me hace falta tú Mezclado en vivo DJ Martínez 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 Preguntaste que si yo ya no te quiero Porque a veces estoy muy frío y no te hago reír Preocupada y un poco desconfiada Porque yo llego cansado y no me acerco a ti Y yo te digo, todo mi amor es contigo Que tú miras tus sonrisas, yo las llevo conmigo Perdóname por no decirte te amo Perdóname por estar tan ocupado Perdóname por no decirte mi amor No pienses mal, no hay de qué preocuparte Porque yo siempre voy a adorarte hasta el final Siempre te voy a amar Música Preguntaste que si yo ya no te quiero Porque a veces estoy muy frío y no te hago reír Y yo te digo, todo mi amor es contigo Que tú miras tus sonrisas, yo las llevo conmigo Perdóname por no decirte te amo Perdóname por estar tan ocupado Perdóname por no decirte mi amor No pienses mal, no hay de qué preocuparte Porque yo siempre voy a adorarte hasta el final Siempre te voy a amar Perdóname por no decirte te amo Perdóname por estar tan ocupado Perdóname por no decirte te amo Perdóname por no decirte mi amor No pienses mal, no hay de qué preocuparte Porque yo siempre voy a adorarte hasta el final Siempre te voy a amar El poder de la cumbia Que ni los mágeles Chico Malo Hey ¿Dónde está la mujer de mis sueños? ¿Dónde está la mujer que soñé? Si me dijo que no volvería El motivo no entiendo por qué Si le daba todo mi cariño Si le daba todo mi querer Solo vivo pensando en sus besos Y la llevo grabada en mi piel Si hasta ayer Si hasta ayer Si hasta ayer Yo era tan feliz Si hasta ayer Le di todo de mí Y el amor Ya no sé qué hacer Yo no sé Cómo vivir sin ti Porque te llevas en mi corazón Yo no hago más que pasar en tu amor Y solo dejaste en mí un gran dolor Y mucha tristeza en mi corazón Si la ves Dile que la amo Si la ves Dile que la extraño Y que por favor Regrese a mi vida Porque sin tu amor Yo me voy a morir Suena la cumbia Suena los tambores Los vapores Los vapores Locos Uy 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 S S Porque te llevas en mi corazón Yo no hago más que pensar en tu amor Y solo dejaste en mí un gran dolor Y mucha tristeza en mi corazón Si la ves Dile que la amo Si la ves Dile que la extraño Dile que por favor Dile que por favor Regrese a mi vida Porque sin tu amor Yo me voy a morir Dile que por favor Pero no te lo hago No me voy a morir Y Dont Dile que por favor Tú me haces sentir tantas cosas bonitas Y solo por ti mi corazón palpita Te veo sonreír y siento adrenalina Por mis penas corren cada vez que te miran Lo que siento por ti no lo puedo ocultar Tú me haces feliz a la hora de amar Ya eres para mí Tú mi necesidad No podría vivir Si tú no estás No te amo como nadie Y se libera el mar El poder de la cumbia En Los Angeles, California Los chicos Manos M.A. Si me dices que sí Te voy a demostrar Que te haré muy feliz No te voy a fallar Lo que siento por ti No lo puedo ocultar Tú me haces feliz A la hora de amar Ya eres para mí Tú mi necesidad No podría vivir Si tú no estás Yo te amo como nadie De la cumbia No sé si no te voy a amar Yo te amo como nadie Todo lo que ves yo soy, todo lo que ves yo fui No hay nada que me delate, en nada yo te mentí Mira pronto sin reservas, mira hasta el fondo de mí Y sabrás que nada es falso y que raza en mi vida Por lo pronto te diré, lo que quiero yo de ti Es difícil, lo aseguro, que siempre es algo por mí Enamórate de mí, deja lejos la distancia Eres parte ya de mí, eres parte ya de mi alma Cada noche en mi sentir, ya sé mejor mi esperanza Vengo a ubicar con tu piel, de este juego que hoy me mata En Los Ángeles, California Dos chicos, manos, él, ella Para Chapi, para piezas de los amigos No soy capaz de volar, porque no me siento una vez Esto si te puedo amar, más que nada hay más que nadie Por lo pronto te diré, lo que quiero yo de ti Lo difícil, lo aseguro, que siempre es algo por mí Enamórate de mí, deja lejos la distancia Eres parte ya de mí, eres parte ya de mi alma Cada noche en mi sentir, ya sé mejor mi esperanza Vengo a ubicar con tu piel, de este juego que hoy me mata Y cómo podré llevarte a la cima de mi amor Y te mimo en todas partes Y eres tan grande como el sol Enamórate de mí, enamórate de mí, deja lejos la distancia Eres parte ya de mí, eres parte ya de mi alma Cada noche en mi sentir, ya sé mejor mi esperanza Vengo a ubicar con tu piel, de este juego que hoy me mata Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para entender tu amanecer Falar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Y en Los Ángeles Roberto Córdoba Su sonido Inclusión Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para entender tu amanecer Falar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Y en hora es California DJ Dave DJ Goke Y DJ Sam Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso De repente llegaste a mi vida Inocente Y me enamoré tal vez Por tu forma de ser Por tus ojos de miel Por tu cara de ángel Todavía no sé qué pasó Solo sé que te amo yo Cuando por mi culpa tú estás sufriendo Quiero regresar atrás Me arrepiento Y el dolor que te causo Siento yo Eres un sueño Eres mi sueño Eres mi alegría La dueña de mi amor ¿Qué haría yo Si alguna vez Dejarás de pensar en mí? Dejarás de pensar en mí Mi soledad No quiero imaginar Sin tu amor Sin tu amor Como se te haría yo ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si alguna vez Si alguna vez Dejarás de pensar en mí ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Sin tu amor Sin tu amor No sé No sé ¿Qué haría yo? Sin tu amor Tú ya no estás aquí Y yo no soy yo Ni yo mismo me conozco Estoy muriendo poco a poco Porque me haces falta tú ¿En dónde estás? Dime si piensas volver Porque yo sin ti Sé que no voy a poder Mantenerme en pie Ya regresa por favor Ven y dame tu calor Para volver a nacer Mi corazón Te lo pide por favor Regresa amor Que no puedo vivir sin ti Y olvidemos los problemas Regresa amor Que no puedo vivir sin ti Sigo esperando que vuelvas conmigo Regresa amor Que no puedo vivir sin ti Mi corazón solo espera Tu llegada Román Zuligar Flores Esta es tu cumbia ¿En dónde estás? Dime si piensas volver Porque yo sin ti Sé que no voy a poder Mantenerme en pie Ya regresa por favor Ven y dame tu calor Para volver a nacer Mi corazón Te lo pide por favor Regresa amor Que no puedo vivir sin ti Y olvidemos los problemas Regresa amor Que no puedo vivir sin ti Sigo esperando que vuelvas conmigo Regresa amor Que no puedo vivir sin ti Mi corazón solo espera Tu llegada Regresa amor Regresa amor Que no puedo vivir sin ti Sigo esperando que vuelvas conmigo Sigo esperando que vuelvas conmigo Regresa amor Que no puedo vivir sin ti Mi corazón solo espera Tu llegada Mezclando en vivo DJ Marbalo Martínez Los chicos malos Preguntaste Que si yo ya no te quiero Porque a veces soy muy frío Y no te hago reír Preocupada Y un poco desconfiada Porque yo llego cansado Y no me acerco a ti Y yo te digo Todo mi amor es contigo Que tú miras tu sonrisa Yo las llevo conmigo Perdóname Perdóname Por no decirte te amo Perdóname Por estar tan ocupado Perdóname Por no decirte mi amor No pienses mal No hay de qué preocuparte Porque yo Siempre voy a adorarte Hasta el final Siempre te voy a amar Hasta el final Lo bright Por no decirte me Meen Por no servicio Preguntaste, que si yo ya no te quiero Porque a veces soy muy frío y no te hago reír Y yo te digo, todo mi amor es contigo Que tú miras tu sonrisa, yo las llevo conmigo Perdóname, por no decirte te amo Perdóname, por estar tan ocupado Perdóname, por no decirte mi amor No pienses mal, no hay de qué preocuparte Porque yo, siempre voy a adorarte hasta el final Siempre te voy a amar Perdóname, por no decirte te amo Perdóname, por estar tan ocupado Perdóname, por no decirte mi amor No pienses mal, no hay de qué preocuparte Porque yo, siempre voy a adorarte hasta el final Siempre te voy a amar Perdóname, por estar tan ocupado 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 Gracias.